Tu cuerpo entero en ese pan, esperando por mí Un mandamiento celestial que nos dejaste aquí Que el que coma de tu cuerpo y el que beba de tu sangre Encontrará la vida eterna y se reunirá con el Padre El pan con el vino, mi Dios Tu sangre y tu cuerpo en consagración Reunidos en la misma mesa, regalándonos esa certeza de amor Es que eres tú, sacramento de vida, oh Jesús Eucaristía Eternamente quiero reencontrarte en el altar Sacramento del alma, compañero de calma Pero de verdad, ahí te quiero encontrar Este es mi cuerpo, que será derramado Esta es mi sangre, que tienen que beber Para el perdón de sus pecados, que yo pronto los dejaré Y en lo más humilde, Jesús, te encontré Es que eres tú, sacramento de vida, oh Jesús Eucaristía Eternamente quiero reencontrarte en el altar Alimento del alma, compañero de calma Misterio de verdad, ahí te quiero encontrar Compadre el alma, compañero de calma ¿Qué te estás? Depende Yourceptions Gracias por ver el video.